Juan Carlos Zárraga, veníamos platicando con respecto al tema de la delegación Miguel Hidalgo y el Distrito 14 en el gobierno del Distrito Federal, en todo lo que es la zona de Polanco, Miguel Hidalgo, las autorizaciones indebidas que se han dado, que se sigue construyendo, no se percibe que se dé esta impunidad si no es con complacencia tanto del jefe delegacional, Víctor Hugo Romo, como del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Aquí el principal problema, y ha sido señalado desde que tomó protesta, ha sido el titular de la CEDUBI, el secretario incómodo, bueno, pues yo creo que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, no, él es el del INVEA, Simón Newman, bueno, todos saben en el ámbito de los bienes inmuebles que es uno de los desarrolladores principales en el Distrito Federal, y aún así con esas credenciales lo nombran titular de la CEDUBI, muchas veces el INVEA trata de clausurar por violaciones al uso de suelo, y es la CEDUBI la que no proporciona la información por alguna razón curiosa, y la clausura se cae. La Procuraduría Ambiental o de ordenamiento territorial trata de hacer lo mismo, y es CEDUBI la que no sustancia los expedientes, y se vuelve a caer. Entonces pareciera que la CEDUBI está al servicio de los desarrolladores. Si a eso le sumas... Que no estaría mal, ¿eh? Que no estaría mal, siempre y cuando, Eduardo... O sea, que la institución, que la institución apoya a los desarrolladores para que hagan bien las cosas, sería sensacional. Pero que falta, Eduardo, lo que falta... Cuando faltan el cumplimiento del ordenamiento... De la norma, no se cumple ni el ordenamiento territorial, ni mucho menos se cumple el ordenamiento de medio ambiente. A esta ciudad lo que le hace falta es una ley urbana, pero con un contenido ambiental. Cosa que los diputados del PRD de la anterior legislatura y de esta legislatura han estado bloqueando permanentemente. Bueno, ¿qué te parece que vamos a platicar y cuestionar también, ¿no?, a la diputada Gabriela Salido Magos. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y además pertenece a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Que tiene que ver con estos temas. Claro, y siendo que también es presidenta de la Comisión de Protección Civil. Diputada Gabriela Salido Magos, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, gracias a ustedes. Es un placer. Un saludo a su auditorio. Tenemos entendido que el miércoles que acaba de pasar, rendiste cuentas de tu trabajo como representante de la población, obviamente en este Distrito 14. Platícanos primero cómo te fue. Gracias por la pregunta. Mira, me fue muy bien, gracias a Dios. Todavía no terminó. La ley te otorga hasta 12 días para informar a la ciudadanía. Entonces, desarrollamos sí varios eventos formales en términos de proporcionar esta información. Pero también quiero resaltar, aprovechando, pues que hemos estado tratando de entregar esta información casa a casa. Y pues así como pedí el voto, igual entregar un informe de lo que ha sido mi gestión hasta este momento. Entonces, te agradezco muchísimo la pregunta y me fue muy, muy bien. Gracias a Dios. Mira que siempre esperamos que haya buenas noticias, pero otras veces vemos que hay problemas en la ciudad y malas noticias. Recuerdo que en días pasados, hace casi 15 días, salieron los habitantes de la zona de Polanco a protestar por estas construcciones irregulares y que prácticamente les echaron encima a la caballería, ¿no?, a la fuerza pública de la Ciudad de México para reprimirlos. Y por ahí andaba un diputado y creo que eras tú, ¿no? Es correcto. Era yo. Yo estuve ahí a solicitud de mis vecinos y te voy a decir una cosa. O sea, el tema de la falta de sensibilidad del gobierno delegacional ha sido algo tan constante que incluso, te lo pongo como referente, en la comparecencia, ahora en la comparecencia del secretario de gobierno, pues de plano el secretario de gobierno tuvo que generar el compromiso de la creación de una mesa de diálogo para tratar de mediar a todas las partes en el tema de la delegación Miguel Hidalgo por este tema, por el tema de Polanco, por el tema de la reforma social. Hay muchos temas en diferentes partes de la delegación que no están siendo debidamente atendidos por el gobierno porque está dedicando a otras cosas, tiene otras prioridades, ¿no? Eso sí, siempre en bicicleta, pero son otras las prioridades. Entonces, ya de plano tuvo el secretario de gobierno que comprometece a generar esta mesa de diálogo con los vecinos y tu servidora para poder, pues, transitar de una manera diferente lo que está sucediendo. Diputada, ya ves que aquí los cortes de tiempo son con guillotina y no los podemos retrasar. Yo te pediría, si nos pudieras hacer el favor de aguantar el corte, regresamos y platicamos sobre los temas de esta zona que son muy importantes. Por supuesto que sí, yo aquí estoy. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos con Gabriela Salido Magos platicando al respecto de los programas de desarrollo e infraestructura en la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos, estamos platicando con la diputada Gabriela Salido Magos. Ella es presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y también es integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Diputada, yo escuché que tú te referías al respecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en Polanco como que es una nueva modalidad de crimen organizado. ¿Por qué dices esto y a qué te refieres? Mira, no al Plan Parcial concretamente. Me refiero a lo que está sucediendo entre las diversas autoridades. Entonces, estaba yo escuchando, previo a que entrara yo con ustedes al aire, pues lo que comentaban acerca de ese dubi y de lo que se está dando a este no dar información. Se han encontrado certificados de uso de suelo que no van con el Plan de Desarrollo y entonces van con la complacencia también de la autoridad delegacional. Aunque la autoridad delegacional no tiene la facultad para verificar uso de suelo, esa la tiene el INVEA, como bien señalaba Juan Carlos, sí tienen la facultad para verificar obra. Y ese es un momento, un área de oportunidad en el que podrían evitarse todos estos incumplimientos o podrían frenarse hasta que se clarifique cuál es el estatus jurídico real de cada una de ellas. Y no ha sido así. Hace unos días, diputada, le daban un premio al delegado en Miguel Hidalgo, supuestamente por ser la delegación que mejor transparencia tiene. ¿Qué opinión te merece esta...? Bueno, pues no sé cómo llamarle, porque es iberosímil, no sé qué opines. Mira, si nos referimos concretamente al tema de usos de suelo y de todas las obras, el tema de desarrollo urbano en general, yo te diría, en la administración pasada había la posibilidad de que el ciudadano consultara todas las obras que estaban vigentes, todos los permisos, todas las autorizaciones, están en la página de Internet. Cuando entra esta administración, las retira. Apenas, derivado de la presión que se ha generado apenas estos días, anunció nuevamente con bubo y petillo, que ponía a disposición de los ciudadanos este nuevo espacio en su portal, retomando lo que ya estaba en la anterior, que nunca debía haber quitado, y le entregan este reconocimiento. La verdad, yo te diría una cosa, yo creo que su página de Internet deja mucho que desear. Te puedo decir, si nos vamos a otro tema como padrones de programas sociales, pues no estaban publicados en tiempo y forma, y hay mucha información que exige la ley como tal, y que no se encuentra actualizada en el portal de la propia delegación. Así es que la verdad es que yo no podría haberle dado un reconocimiento en ese sentido. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los vecinos, que tampoco creo que den reconocimientos en ese sentido, yo te diría, está planteado que hagan una manifestación, creo que en la próxima semana. ¿Qué sabes tú al respecto? Mira, hasta ahorita, yo no tengo conocimiento de una la próxima semana. Lo que tenemos son las mesas de trabajo ya programadas, derivadas de la manifestación anterior, donde se están revisando estos temas con la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, pues no es tan rápido como quisiéramos, y en ocasiones te voy a decir una cosa, el problema es que en lo que se da a esta mesa de trabajo, pues la obra, si es irregular, pues sigue avanzando, ¿no? Tenemos el caso, bueno, hay distintos casos, hay uno muy específico en la calle de Muset, donde se encuentra, por ejemplo, que la Secretaría otorga certificados con esos de suelo distintos, en uno negándolo y en otro otorgándolo en un plazo de seis meses de diferencia, ¿no? Entonces ni siquiera tiene claros los criterios con los que está otorgando este tipo de certificados. Diputada, se requiere, obviamente, un reordenamiento, hacer, yo creo que una disposición que permita que en estas zonas que es necesario que se crezca y que se den nuevas facilidades para construir edificios, abrir comercios, porque ya lo están haciendo, de hecho, aunque les falta de derecho. En esta zona de Polanco, Lomas de Chapultepec, ¿qué tienen planteado ustedes desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que la transición natural que va sufriendo la ciudad de México y en específico en tu distrito se pueda dar? Mira, con tu pregunta me das la oportunidad de resaltar algo que es fundamental. Una de las funciones fundamentales de la propia Secretaría sería ser el Trabajo General de Desarrollo Urbano de la ciudad, cosa que a dos años de gestión el secretario no pudo ni siquiera empezar a semplantear. No se habla de líneas generales, pero no hemos podido empezar a ver un documento en el que podamos trabajar y saber, pues, ¿para dónde queremos que vaya esta ciudad? De acuerdo a los expertos, de acuerdo a las propias autoridades y de acuerdo a lo que quieran los ciudadanos, tenemos que encontrar una manera distinta de comunicarnos. En estas áreas, lo que es Polanco, Lomas, hay planes parciales, Polanco acaba de renovar el suyo y todo esto es porque no se respeta el trabajo que se hizo durante los últimos cuatro años. Pero el plan parcial de Lomas, pues, también tendría que haberse ya renovado y la Secretaría no ha iniciado los trabajos formales al respecto. Y en la misma condición se encuentran más de 35 planes parciales en todo el Distrito Federal. Cuando tú le cuestionas al secretario, que yo tuve la oportunidad de hacerlo en su última comparecencia, respecto a por qué no se habían iniciado los trabajos, la respuesta del secretario básicamente es que no tiene presupuesto. ¿Cómo va a tener presupuesto si ni siquiera lo considera dentro del presupuesto que presenta la Asamblea? de una de las funciones que son básicas de su propia secretaría. Eso te quiere decir que el hombre, pues, el secretario no tiene claro cuál es su función y está únicamente respondiendo a intereses económicos y no está respondiendo al encargo que se le otorgó y a la responsabilidad que se le dio en cuanto a todos los que aquí vivimos. Diputada, nuevamente Juan Carlos Zárraga, me parece inverosímil que una secretaría que tiene que ver con esta función tan importante que estás comentando no tenga el presupuesto para realizar estos trabajos. ¿Qué justificación da el secretario en turno para no tener esta información a la vista de los diputados y propiciar que los diputados la consideren ahora que van a aprobar presupuesto ustedes en diciembre? Mira, en el primer presupuesto lo que argumentó es que él había recibido ya un POA, lo que es el Programa Operativo Anual, elaborado, aunque tuvo la oportunidad de revisarlo, pues, del mes de septiembre a diciembre que se aprobó el presupuesto. Y ya hoy ya no hay un solo pretexto, ¿no? Ya solamente, la única justificación es la falta de voluntad y el entender, y la falta de entendimiento sobre cuáles son sus responsabilidades y sus facultades. Difícil de creer, como dicen en el programa este de Televisión Azteca, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya planeación a corto, mediano y largo plazo? Y yo te preguntaría, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ustedes, como representantes de la sociedad en el Distrito Federal, ¿pueden proponer este tipo de presupuestos y situaciones, incluírselo al gobierno del Distrito Federal para que tomen en consideración la planeación? En estricto sentido, sí. Aunque te quiero decir que en la realidad, pues, es complicado cuando tienes una mayoría del PRD, que lo que está haciendo prácticamente es recibir el presupuesto del gobierno de la ciudad y aprobar lo que el cual lo está enviando. Hay pocas oportunidades para hacer adecuaciones. Y eso es algo en lo que hemos estado insistiendo. Hay cosas y hay temas en los que hemos logrado consensos políticos muy atinados, pero te puedo decir que en materia de desarrollo urbano, donde nosotros hemos visto la planadora en todo su esplendor, han sido justamente modificaciones de uso de suelo. Oye, ¿y ustedes tendrían la facultad en un momento determinado para no permitir estos malos manejos, el de etiquetar esos recursos? Sí, sí se podría hacer en ese sentido, pero como te comento, pues, ahí lo que necesitamos es la voluntad de todos los diputados en la Asamblea Legislativa, de los 66 y de los diferentes grupos parlamentarios. Sí, mientras haya una mayoría del mismo color, de los amarillos, obviamente se la van a llevar por donde más puedan meter mano, ¿no? Pues la verdad es que yo lo que veo es falta de crítica, ¿no? Falta de autocrítica y de reconocimiento de que hay cosas que hay que cambiar y que hay que impulsar de una manera más brevemente. Y yo te diría, el presupuesto que tiene la Ciudad de México es uno de los presupuestos más grandes de la historia. Estamos hablando de casi 15 mil millones de pesos, más de los que tuvo el año pasado. Y sin embargo, pues no lo hemos visto, ¿no? Podríamos enlistar un sinnúmero de temas donde hay carencia evidente de recursos y no estamos teniendo claro, pues, a dónde se está dirigiendo o si se está dirigiendo de alguna manera, si ese es el rubro, pues, que de veras deberíamos de atender. Y vemos también esta parte de la protección civil. Rubén Labastilla, tú tienes ahí una pregunta. Diputada Gabriela Salido, buenas tardes. Buenas tardes. En aras de mejorar las condiciones, la vida, el patrimonio de los ciudadanos, ¿qué opinión le merece la ley del sistema de protección civil? Mira, nosotros acabamos justamente la semana, pues, apenas hace unos días, aprobamos la nueva ley de protección civil del Distrito Federal. Esta ley, pues, tiene ya una... Pues, yo te diría, es una ley mucho más adecuada para la ciudad y la transformación que hemos tenido en los últimos años. Ya contempla otro tipo de elementos que la ley anterior no contemplaba. Estamos ahorita solamente en espera de su publicación. Quiero decir que todo, Marco, toda norma es perfectible. Sin embargo, podemos hacer la mejor de las leyes y de nada va a servir si el Ejecutivo no lo aplica correctamente. Así es que tendrá que ser un trabajo de la mano. Hay mucho por hacer. No solamente es un tema de legislativo, también es un tema de cultura y de que todos nosotros nos hagamos responsables de nuestra autoprotección y de generar las condiciones adecuadas de prevención en nuestro propio entorno. Pero en la medida en la que todos colaboremos, yo estoy segura de que esto va a ser un buen avance. Te agradezco la pregunta. Pues, yo agradezco muchísimo el que te des este tiempo para darnos tus opiniones, tu visión, y también te agradecería si tuviéramos la oportunidad de que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas. Y, sobre todo, no es solo de la serie, sino de que los ciudadanos estemos informados y nos comuniquen de qué se está haciendo. Yo te agradezco, sin lugar a dudas, el que te tomes este tiempo para informarnos qué se está haciendo. Por supuesto, no. Al contrario, te agradezco la oportunidad porque para nosotros es muy importante poder comunicar lo que hacemos. Entonces, yo te agradezco y agradezco a tu auditorio por el tiempo que nos dedicas. A ti. Muchísimas gracias, diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Protección Civil y integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en el Distrito Federal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo ves, Juan Carlos Áraga? ¿Cuántos milloncitos tiene el gobierno del Distrito Federal, según tus cuentas? Bueno, mira, el presupuesto del gobierno del Distrito Federal ronda los 140 mil millones de pesos. ¿140 mil millones? Adicionalmente les dieron, según dice la diputada, 15 mil millones extra. Adicionalmente recibieron 3 mil millones extra del Fondo de Capitalidad, más 5 mil millones más que están sacando por el incremento de la tarifa del metro. Quiere decir que el gobierno trae ahorita un excedente con respecto al año pasado por lo menos de 23 mil millones de pesos. Y que no tengan dinero para programar y hacer todo lo de desarrollo urbano, realmente deja mucho que desear. Bueno, que yo te voy a decir que esas pellizcaditas del 10 y el 30 por ciento nos dan cada año un nuevo rico en la República Mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos.